Allanamiento, Sebastián, ¿dónde y con qué objetivo? Bueno, en el oeste de Ciudad, luego de una serie de tiroteos a viviendas que se dio en la zona de La Favorita, allí en el oeste de Capitalino, hechos que ocurrieron el 15 de agosto, eran básicamente dos sujetos que, según relataron las víctimas, comenzaron a disparar varias veces contra algunas viviendas. De la zona, afortunadamente, sin dejar heridos, esto con claro motivo de amenazar y generar temor en los vecinos, ganar poder en esa zona de La Favorita. Del 15 de agosto hasta ahora avanzó la investigación y ayer se realizaron tres allanamientos donde se detuvo a dos personas y se secuestraron varios elementos, que hay uno en particular que lo vamos a destacar, lo están viendo algunos de ustedes en imágenes. Fueron detenidos un chico de 35 años y otro de 30, que, bueno, eran los señalados como los autores de estos tiroteos, pero además en los allanamientos que se realizaron en las manzanas A y K del barrio Alto Mendoza y otro, un tercer procedimiento, en el barrio Quinta San Isidro, todos estos barrios dentro de La Favorita. Recordamos que La Favorita no es un barrio en sí, sino que es una zona que está compuesta justamente por distintas barriadas. Bueno, se encontró lo que vemos en imágenes. Una pistola calibre 9 milímetros con un cargador que tenía 13 cartuchos, un revólver calibre 38, 43 gramos de marihuana, un envoltorio de cocaína con poco más de 3 gramos y un teléfono celular que será peritado en el marco de esta investigación. Por un lado se le da intervención a la justicia federal por el tema de la tenencia de estupefacientes. Y por otro lado avanza la justicia de Mendoza en la causa de abuso de armas. Llama la atención que la pistola 9 milímetros, la que ustedes ahora ven a la izquierda, es marca Taurus, pero además, según pudieron detectar por el número de serie que tiene, es una pistola policial. ¿Vos sabés que te iba a preguntar eso? Bueno, la policía usa esta pistola con este calibre, la 9 milímetros, y esta en particular había sido denunciada, robada por un policía en Navidad del año pasado y evidentemente había quedado en manos de estos delincuentes. ¿Se sabe qué casa tirotearon? ¿Lo tienen claro los investigadores? Sí, 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 claro. Sí, 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 claro. Porque esto, de hecho, la investigación nace a partir de las víctimas, la denuncia que hacen las víctimas de esa balacera que ocurrió el 15 de agosto allí en la zona de las favoritas, así que bueno, investigación que avanzó y que ahora se parten dos, por un lado la que investiga la balacera, el tiroteo en definitiva, y por otro lado la tenencia de los estupefacientes que estamos viendo en imágenes.